Bueno amigos, regresamos con más de Noticias entre Políticos. Interesante el tema de la noche. Ha sido agenda durante toda la semana. Por supuesto también, yo creo que bajó un poquito la intensidad del tema, por supuesto los efectos del huracán Matthew, sobre la República Dominicana, Haití, Jamaica, el resto de los países del Caribe. En todo caso, la pregunta que nos hacemos esta noche en nuestra cuenta de Twitter, ahí la están viendo, arrobaepoliticocdn37. También pueden escribirnos a nuestras cuentas personales. También en particular, arrobacathernández. Ustedes digan la suya para que la gente les escriba, chicos, por favor, también. En todo caso, ¿creen ustedes que esta entrega del Premio Nobel de la Paz es un espaldarazo de la comunidad internacional para Juan Manuel Santos? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que es innegable, señores, que es un reconocimiento. Pero ¿cuál es la intención, Monche? Más allá de que sí es un reconocimiento, obviamente es un reconocimiento, pero ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que está abajo de que se le haya entregado ese Premio Nobel a Juan Manuel Santos? Bueno, yo no puedo elegirme como vocero ni como intérprete fidedigno del Premio Nobel, pero podría tal vez advertir que de la premiación se colige el deseo de la comunidad internacional, de la comunidad académica, de validar un proceso de compactación de la sociedad colombiana. Con esto no estoy diciendo que la comunidad académica esté validando la forma en que se hizo, porque, señores, démonos de tonterías. Nadie en su sano juicio puede criticar un proceso de paz. Y digo en su sano juicio porque una persona, aunque no haya sido declarada con problemas mentales, puede sentir emoción por un conflicto, sobre todo fraticida. Lo que la gente ha reprochado de todo el proceso no es el fondo, sino la forma. Que en este caso la forma importa muchísimo. Y permítome tomarme unos segundos para decir elementos que a la gente le ha preocupado de manera importantísima y que los ha llamado a dejar a un lado el fondo y decir, no, guardemos las formas. Estamos hablando de un grupo, señores, que enlistó en sus filas 10.000 niños para combatir durante 50 años. Estamos hablando de un grupo que se le imputan 250.000 muertos, 50.000 secuestros, que tiene 10 billones de dólares en playas extranjeras. Estamos hablando de un grupo que apuntara a su financiamiento, que eso no es político, porque sería demasiado injusto con el ala más extremista de la izquierda colombiana, endilgar el mote de ser parte de ello. Ese es un grupo delincuencial, terrorista, sin desmedro de que haya un grupo que en sus inicios haya estado motivado por cuestiones, como decía Wellington, que recogía Wellington, ideológicas. Pero evidentemente la ideología no tiene nada que ver con el tráfico de drogas, con el secuestro, con las bombas, con el tráfico de minerales. No tiene nada que ver con ellos, señores. En efecto, me atrevería a decir que es una distorsión de lo que en inicio fue un conflicto político, un escudo. Cada cual que saca sus propias conclusiones. La gente, lo que siente en Colombia, y muchos que no somos colombianos, pero nos sentimos afectados porque la FARC es parte importantísima de la propagación de esa maldición que es la narcodependencia en el continente. Salirse ahora, cual mago, con un conejo escondido en un sombrero, con un acuerdo que no establece ningún régimen de consecuencia, que les otorga 3 millones de hectáreas, que les valida todo su capital, en donde no se va a cumplir una hora de prisión, donde se les validan 3 diputados y 3 senadores, no importa la cuantía de votos, donde se les otorga más de 30 emisoras. Señores, tal vez para nosotros, que no sentimos exactamente lo que ha ocurrido ahí, podría ser exagerado, no, podría ser un exceso de abonomía del gobierno, pero a todo el que le ha tocado la muerte y la violencia en su casa, no necesariamente quiere la paz, sino quiere primero un régimen de consecuencias a forma de desagravio y después buscar la paz. Yo, en efecto, ni siquiera quiero justificar una u otra. Estoy intentando ponerme a los dos lados. Como también estoy consciente, y con esto lo dejo ya, estoy consciente de que la principal labor de un jefe de Estado es buscar la compactación de su país. O sea, yo no estoy criticando el intento del presidente Santos. Yo, particularmente, siento preocupación en la forma. Mira, puede ser la forma. Hay un acuerdo de 297 páginas que el pueblo dominicano no conoció. Eso tenemos que decirlo. El pueblo colombiano no conoció las intrínculis de ese acuerdo. Pero independientemente de eso, y vamos a poner, Ramón, que tú tienes razón en todo lo que ha explayado en la noche. No, porque lo que yo digo, yo digo, elementos fácticos. Pero está bien, vamos a suponer que esos elementos fácticos son mucho más mayores de ahí. Pero, ¿por qué? Si es dinero, ellos tienen dinero. Si es terreno, la área que ellos tienen a su control es mucho más grande que esas hectáreas que están llamando. Si es arma, ellos tienen armas. Y si vamos a terminar, si queremos terminar un proceso. Yo tengo amigos en Colombia. ¿Y el régimen de consecuencias? Pero vamos ahí. ¿Cuál es el régimen de consecuencias que hay ahora? Vamos a preguntarnos. Estamos ahora en dos polos. La FARC, como dice Timochenko, ah, después de octubre, nosotros seguimos, después de noviembre, seguimos la guerra. Entonces, si ellos se van a la guerra, ¿cuál es el régimen de consecuencias que va a haber para esos 10.000 soldados que están armados? ¿Tú sabes cuál es el régimen de consecuencias? Pero te persiguiéndolo. Pero escúchame, ah, pero tienen 50 años persiguiéndolo. Y en 50 años, en 50 años, han podido, en 50 años... Apuntó su convención, el terror. Entonces, no, no, el discurso mío no es ese. Por ejemplo, el discurso es preguntarme qué va a pasar. Lo que hay que preguntarse es qué está pasando. Ah, por nosotros, la razón es que no han podido. No, entonces, para llegar a un acuerdo, alguien tiene que ceder. Y tú no vas a llegar a un acuerdo, a gente que está en Armada, que yo voy a decir, no, perfecto, nosotros tenemos dinero, y nos vamos para las montañas. Y vamos a seguir la guerra. Yo lo que no creo, para mí, lo que no vale hoy es que muera un colombiano más. Es que muera un soldado más, para mí, lo económico. Mira, el pueblo es democrático. Y yo respeto la libre determinación. Si ellos van, si ellos van, si ellos van a elecciones después y se presentan, el pueblo les va a decir sí o no. Ahora, debemos dejar que sea el pueblo... La pregunta es... Hay tres senadores que no son decididos. La pregunta... Hay tres diputados que no son decididos. Pero está bien, pero... Escúchame, pero hay dos cosas. Pero, perfecto. Pero, y no se van a someter luego. Ahora, hay dos cosas. Vale la pena. Vamos, no lo van a enjuiciar a ellos ahora mismo. Ellos tendrán que ir a buscarlo, intentar desarmarlo, y ya ellos han acabado con... Tenemos 200 mil. ¿Por qué le dan el premio Nobel de la Paz? Oh, pero es que es el hecho en América y en el mundo que me ha conmovido un proceso armado... En América, vamos a decir por lo menos. Sí, por lo menos. Pero yo puedo decir... En el mundo. El premio Nobel se da en Estocolmo y es a nivel mundial. Es un hecho donde hoy América es el ojo. Es el hecho de acuerdo... Mira, yo no estoy inclusive... Yo creo que a Manuel Santos le faltó juntarse con la oposición. Negociar con la oposición. Hacer que la oposición fuese parte de eso. Y creo, mi recomendación ahora, es que Juan Manuel Santos, con este apoyo del premio Nobel, que creo que es el objetivo específico por el cual se da, asuma juntarse con la oposición y hacer un tema no político. Hacer un tema de país. Colombia debe estar por encima de eso. Entonces, Juan Manuel Santos es patriota y los que están en contra del referéndum no son patriotas. Más o menos es el esquema. No, no, no. Creo que sea... Lo estoy invitando. Si no, si no le digo, Juan Manuel Santos, vamos a dejar... Juan Manuel Santos, sigue tú tu paz. Y vamos a la oposición. No, el razonamiento es... Que Juan de ese instante con la oposición. Los que no están de acuerdo con ellos no son patrióticos. Mira, te voy a decir, hay que hacer un contrato social ahí. Ahí hay que hacer un nuevo contrato social. Yo creo primero, creo firmemente en la libre autodeterminación de los pueblos. Y en ese sentido, creo que el pueblo colombiano tiene todo el derecho de hacer una discusión profunda de estos acuerdos de paz y de decidir, de acuerdo a su autodeterminación y de su soberanía, decidir lo que quieren con estos acuerdos. Ahora bien, yo creo que la venganza y el amor propio no permiten arribar a acuerdos. De hecho, se siente, se percibe, en algunos sectores políticos de Colombia, se percibe ese deseo de venganza, ese deseo de satisfacer el amor propio y el ego de avasallar. Yo creo que para poder lograr acuerdos de paz en un proceso tan conflictivo como el que ha vivido Colombia, que ya es el último, creo, de esa dimensión en Sudamérica que queda, yo recuerdo que Ecuador, Piedad Córdoba decía que se quería declarar la zona de Sudamérica zona de paz y que para eso era necesario vencer el conflicto con Colombia. Y creo que por eso también es la tanta atención de la comunidad internacional con relación a los acuerdos de paz en Colombia. Ahora, decía alguien que parece ser que había más preocupación a nivel internacional que a lo interno de Colombia, porque una de las cosas que llamó la atención este proceso, que se creía que iba a generar una alta votación, fue que, sin embargo, tuvo una alta abstención. La misma de los procesos electorales. Bueno, un sesento y dijo, pero ahí ocurrió algo. El comportamiento electoral calcado al de los procesos electorales. Pero ahí hubo algo. Las comunidades rurales donde se sintió más la guerra. Son las que mayor votación... Entonces, fue la que mayor votación tuvo a favor del sí. Y las comunidades urbanas... Mire, la comunidad de los urbanos... Yo quiero terminar de eso. Sí, perdón. Termina la idea, sí, termina la idea solamente. Bueno, entonces yo decía que también una alta abstención del electoral en este proceso, pero además las comunidades rurales más afectadas por la guerra fueron las que más votaron a favor del sí. 70, 70 y pico, 60 y pico. ¿Por qué? Porque eran las comunidades más afectadas y sin embargo, las menos afectadas, las votaciones fueron más a favor del no. Creo que me llamó también mucho la atención cuando escuché en el discurso de los acuerdos de Cartagena a Timonchenko que decía que era momento de cambiar a la batalla de las ideas y cambiar los tiros por los votos. Entonces yo creo que hace falta realmente que en Colombia se pueda dar ese proceso y hay que hacer un llamado a la paz, motivar a la paz y no motivar a que siga la discordia en ese hermano pueblo de Colombia. La pregunta de la producción decía en el espaldarazo yo creo que sí. No solamente del comité que elige de manera anual es en Oslo porque este se otorga en Oslo los otros se otorgan en Estocolmo. Entonces yo creo que es un espaldarazo además de que cuando tú ves las relaciones de la comunidad internacional sobre este premio todos están a favor lo que indica que fuera de que sea un espaldarazo de que la comunidad internacional apoye esto y viendo Juan Manuel Santos el tema hacia lo interno de Colombia es decir que tiene que poner a los colombianos a decidir sobre el tipo de acuerdo que quiere para lograr la paz que están anhelados tanto los colombianos es lo más importante. Yo creo que después de los resultados de ese plebiscito pues él entendió que debía no solamente consultar a la oposición que representa en este caso Uribe que fue anteriormente su jefe cuando fue presidente y él era ministro de justicia sino también a todo el pueblo de Colombia porque en definitiva deben ser los propios colombianos que han sufrido en carne propia estas muertes estos desaparecidos estos desplazados que vuelvo y digo no es fácil salir de un país buscando la paz que no se tiene y donde cualquier país puede ser el paraíso y vivir lo que significa estos 50 y pico de años que el pueblo de Colombia ha estado enfrentando yo entiendo que en definitiva es un momento propicio para que a lo interno de Colombia tanto Juan Manuel Santos Uribe y todos los colombianos puedan decidir bien lo dijo Alesi ese acuerdo tenía 297 páginas muchos de esos términos que están en ese acuerdo no fueron divulgados ni fueron conocidos ahora una vez ya pasado el plebiscito siendo conocimiento de cada uno de los colombianos se puede abordar un posible acuerdo que lleve en definitiva a que exista la paz en Colombia yo creo que también una cosa importante que tú señalas primero que en el pueblo colombiano no se difundió mucho el tema de los acuerdos el grueso de esos acuerdos bueno es difícil la oposición la maneja no no pero por Dios señores como ustedes van a decir que fue la mayoría de la oposición ustedes entonces no le dieron seguimiento al proceso interno porque fue 95 a 5 sin embargo por Dios ¿qué fue 95 a 5? el oficialismo señores no hubo incluso los reclamos más fuertes que hacían los que estaban votando por el no pidiendo el voto del no era que el gobierno no había puesto en marcha una campaña de voto no solamente pusieron en marcha una campaña para votar por el sí los reclamos que hacía que la campaña debió ser para dar a conocer el acuerdo no la campaña giró en torno a sí votar sí votar por el sí votar por el sí en efecto insisto los reclamos más fuertes vinieron en torno a que ni le dieron igualdad de trato en las emisoras en los centros de difusión es correcto ni le dieron campaña oficial ni recursos además que por vez primera en muchísimo tiempo Alexis es que tú y yo no estás pensando en Colombia es que tú oye en Colombia los rumores de presión del ejecutivo a través de sus cuadros políticos para que votaran por el sí combinando a la gente como decía Tobias Monchi lo que yo estoy de acuerdo no es que la campaña fuera votar sí o no es que esas 297 páginas debió conocerla el pueblo completo pero eso no fue así pero eso es lo que yo estoy diciendo y eso es lo que yo por eso la oposición no, no, no yo creo que si vemos señores que manejó yo creo que después de lo que pasó en este proceso con el triunfo del no yo creo que entrar a la descalificación de las partes no es lo que va a sumar lo que va a apoyar a que haya un proceso de reconciliación en Colombia yo creo que dar a conocer de hecho yo me puse a leer los acuerdos yo me puse a leer que me sorprendió sobremanera yo le envié le envié al grupo aspectos para el desarrollo rural aspectos para el acceso de las zonas rurales a las tierras aspectos para el fomento de la producción y a alguien le indigna a ellos Wellington la gente está indignada por eso no la gente está indignada por eso la gente indignada por la impunidad pero hay temas que apuntalan al desarrollo de las zonas que están protegidas claro mira que bueno porque eso no son los temas de conflicto entonces esos elementos no van a ser elementos distorsionantes para poner en marcha un nuevo acuerdo señores lo que es preocupante es que miremos si le pasemos por encima el proceso injusto y ponderarlo yo no estoy dando descalificaciones a nadie yo estoy planteando elementos fácticos no es un juicio de valor mío que el gobierno no puso en marcha una campaña de no si alguien quisiera tomarlo como una descalificación eso es problema de quien lo haga yo estoy planteando un elemento pero eso eso pero 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 perfecto pero ese no quiero la esencia la esencia lo que me preocupa es Ramón no perdóname lo que me preocupa lo que me exige es que cuando tú hablas de que la paz debe impulsarse no tú no tú como persona sino los que están a favor de la paz en cualquier escenario diga no no perdón yo estoy hablando de ti Alex estoy hablando de la paz en cualquier escenario pero estoy hablando de la paz y creo en la paz perfecto y qué bueno yo también lo que me parece a mí altamente preocupante es que el que no estuvo de acuerdo con el sí le digan que lo que está fomentando la discordia o sea nada más hay dos escenarios y pareciera como que nada más hay dos posturas o tú eres portero y dueño de la verdad que es si a la paz no importa las formas no importa las circunstancias o tú eres entonces un atizador del conflicto yo soy el que creo perdón y eso lo hemos respetado eso lo hemos respetado pero eso no es un exceso de los gobiernos tienen que respetarlo pero hay que trabajar para conseguir la paz en ese proceso mira la libertad es difícil hay un refrán que dice la libertad es difícil así dicen los cobardes amigo no es lo que cuesta es mucho más lo que vale y yo quiero decirle a ustedes que es verdad que y Ramón lo mencionaba la FARC ha sido uno de los waterlogs en Colombia pero también la guerra contra el narcotráfico entonces si nosotros yo siempre he dicho que para ganar una guerra en un país una guerra contra la paz tú tienes que ir quitando personas con elementos contrarios y adversos y hoy si se puede yo lo que el mensaje y creo que el entregar el premio Nobel de la paz ese es el mensaje que quiero enviarle es decirle Colombia ustedes son determinantes en su país pero es necesario el mundo ansía una paz y quizás no se lo están diciendo al gobierno ni a la oposición sino se lo están diciendo hasta las mismas personas de la FARC que entiendan que deben sentarse y que un acuerdo todos perdemos Ramón ese tema de la impunidad mira el objetivo y tú más que cualquiera de nosotros como maestro lo sabe el objetivo de las condenas y de las penas no es hacer como decía César Becaria no es hacer sufrir a un ser sensible es retrotraerlo y regenerarlo y hacer que ese ser entre a la sociedad como una persona útil mi estimado y creo que esa es la acción perdóneme esos son las condenas y tú has hecho inferencia a mi oficio de profesor esos son las condenas sobre ciudadanos vivos y los muertos ¿cuál es la recención Alexi? porque tú y yo sabemos a la perfección que el derecho penal en materia coercitiva descansa sobre un tridente en donde tienen la misma importancia el aislamiento la parte punitiva que es para desagraviar al Estado que es lo que la gente en pleno ha pedido la gente no Alexi la gente no le importa mucho más allá del encarcelamiento la gente lo que quiere es un desagravio ahora yo me pregunto ¿por qué nada más hay una forma de paz? todos conocemos la carta de París de 1945 donde se han establecido los crímenes de la desahumanidad todos conocemos los juicios en nudo en ver señores o es que ahora vamos a taparnos la memoria histórica en Europa el preludio de la paz en la República Checa en Alemania en Rusia en Rumanía en Eslovaquia vino como consecuencia de que se hizo un proceso donde se respetó el Estado de Derecho se crearon figuras que por la barbaridad la naturaleza de la barbaridad cometida fueron denominados crímenes en contra de la humanidad y esos crímenes tuvieron responsables y esos responsables que no fueron los millones de soldados nazis fue un grupo muy específico que se utilizó para ilustrar un proceso en donde la gente sintiera que el Estado de Derecho estaba imperando pero en adición a ello para que los que vienen detrás señores no sientan que la vía es arrodillar al Estado sino que el Estado siempre se debe imponer porque el Estado no es una persona el Estado somos todos y existe y tú hacias referencia Alexis al pacto social de Rousseau en donde las personas tienen que subrogarse en los derechos de la colectividad y no hay un elemento que socave más ese pacto social no que la beligerancia no sino el actuar al margen de la ley miren para este sábado en nuestro sitio en internet cdn.com.do nuestra compañera Leti Bonin quien es la persona encargada acá en CDN de manejar todo lo que es la página web hemos estado todos los que trabajamos acá en este canal haciendo artículos de opinión todos todos los días en mi caso a mi me corresponden los sábados ahí yo voy a ustedes van a poder leer clarita cuál es mi posición la chamamos y aduanta ahí vamos a ver el sábado no las hace llegar miren y no la tiran el chale es gracioso la chamamos un día como una es una panelita es muy dura es sencillo fíjense mi posición personal yo estuve hace una semana en Colombia específicamente en Medellín y estuve en Colombia en el festival del periodismo del nuevo periodismo latinoamericano del festival García Márquez por supuesto allí uno veía una variedad de opiniones la gran mayoría obviamente estaba a favor de la paz porque yo insisto nadie puede estar en su sano juicio en contra de la paz por supuesto que no el tema es cómo se alcanza esa paz lo que yo conversé con el ciudadano no estoy diciendo que esto sea una muestra por decirlo de una manera determinante pero lo que yo pude tantear con la gente la gente estaba preocupada por varias cosas uno porque el tema de la justicia transicional significaba para muchos un tema de impunidad y lo que decían es no es que a mí me afecte porque no me afecta a mí directamente que a fulano de tal pues lo condenen a ocho años de cárcel no si no es que resulta que por ejemplo en el caso de Medellín donde como ustedes saben es una ciudad que se ha recuperado vigorosamente de un estado absoluto de violencia antioquia claro delincuentes comunes cometan alguna alguna barbaridad y entonces resulta que digan bueno pero si ellos les dieron ocho años pues entonces resulta que yo puedo hacer cualquier cosa porque así son las sociedades las sociedades son complejas señores y en la medida de la complejidad de las sociedades también se ejercen las políticas en el caso de la justicia transicional ese era un punto en el caso del poder político y ustedes que son políticos yo se los pregunto y me lo decía un caballero me decía así con su acento bien paisa me decía vea pues imagínese que los españoles ahora ellos tengan la idea de que van a meter a la gente de la ETA en el congreso sin ganarse un voto ¿cómo le parece a usted eso? ¿cómo le parecería a ustedes que aspiraron al congreso de la república que salieron a sudarse sus votos uno por uno que trabajaron en función a ellos que grupos que han estado al margen de la ley por un tema de pacificar el país por decirlo de alguna manera pues entonces resulta que tienen 10 escaños asegurados obviamente a la gente eso se resiente ¿no? y dice bueno yo no estoy diciendo que cualquier persona no tenga derechos políticos porque los tiene pero deben renunciar absolutamente a la violencia y al ejercicio ilegal del narcotráfico sin condiciones sin condiciones por supuesto ¿por qué es que no puede estar en condiciones que usted se financie a través del narcotráfico? que es lo que nosotros hemos estado criticando acá en este programa que todavía estamos esperando perdón pero ese financiamiento al del narcotráfico como se señala pero lo han negado rotundamente dicen nosotros al contrario nosotros no o sea ellos incluso tuve la entrevista que dice pero imposible en nuestra ideología misma si es así el estado que está negociando como dijo un estado difamador y mentiroso pero es que no es así pero es que no es así y yo puedo decirlo porque eso está eso no lo digo yo eso está establecido en documentos recuerden cuando el gobierno colombiano ministro de la defensa Juan Manuel Sandro ministro de la defensa de Álvaro Uribe Vélez penetró el territorio ecuatoriano para atacar el campamento donde estaba el señor Reyes recuerdan ustedes lo que salió de esas computadoras recuerdan ustedes en las computadoras de Raúl Reyes lo que se decía campamento financiado por el narcotráfico por supuesto como permeaban no solamente Colombia también Venezuela también Ecuador y en ese momento Juan Manuel Santos tenía una postura totalmente distinta y abongo que dice Katherine con una cosa muy sencilla a confesión de partes relevo de pruebas díselo ahorita perdón perdón el principal conflicto el principal conflicto que ocurrió en los inicios del advenimiento en el tema de la garantía ya no sirve la premisa no no perdón perdón en inicio el principal escollo que tuvo la negociación es que el estado colombiano seguía fumigando las plantas las plantaciones de las FARC y las FARC dijeron bueno pero si tú has parado si yo he parado el cese del fuego y tú has parado la persecución ¿por qué me sigue fumigando mis plantaciones? razón por la cual a menos que esas plantas tengan un uso distinto al que todo el mundo presume claro estamos hablando entonces de una factoría inmensa no una grande la más grande del mundo de una maldición que se llama droga pero hay dos cosas y yo quiero también entenderla mire un tema es el narcotráfico otro tema es la FARC y vamos a suponer que la FARC tiene arista con el narcotráfico vamos a suponer y como secuestro pero ahora pero ahora yo tengo que corregirte es que no es una suposición es una realidad pero está bien vamos a hacer vamos a hacer ese hecho ahora para mí lo importante miren yo hay cosas yo tuve la oportunidad de ver el acuerdo hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo hay cosas con las que cualquier persona también se puede sentir mal ahora independientemente de eso yo creo que va a haber que negociar si queremos una paz con ellos porque el juicio que poníamos de la segunda guerra mundial y todo esto hubo algo se ganó se ganó una guerra y la pregunta que yo me explico ahora y le digo Ramón el estado le ganó a la FARC no no le ha ganado entonces es correcto a una negociación yo entiendo que nosotros lo que tenemos que llamar y la propuesta es que el pueblo colombiano conozca el acuerdo déjame entender tu razonamiento entonces entonces la premisa es a los grupos delincuenciales resiste 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 hasta que le doble el pulso al estado que entonces va a haber una negociación sin régimen de consecuencia esa es la línea que queremos decir a los niños que están mirando desde 18 años esa no es la línea ahora no le hablemos a ellos en 50 años cuántas generaciones han pasado perdón pero en 50 años cuántas generaciones han pasado no me digas eso Ramón le ganó le ganó perdóname es el desegra muerto pónganse de nuestro lado de la Cámara con eso se va al acuerdo ahora pregúntale ah cuando no le gané el acuerdo entonces el estado tiene que prosperarse no hay cosas con las que no estoy de acuerdo ese tema de darle diputaciones y senaduría yo no estoy de acuerdo y de la valencia de millones escúchame tampoco estoy de acuerdo hay temas con las ahora yo soy de los que digo que habrá que ceder que hay situaciones para buscar la paz cuando tú no has ganado tiene que ser 50 50 de acá para allá y de acá para allá entonces ya entiendo ganó el crimen sí pero escúchame ganó perdió perfecto no ganó pero perdió ganó el crimen ya yo entendí yo quiero ganar a mí me interesa que el estado ojalá ojalá el estado de Colombia hubiese podido detener era la paz no ahora es una ofrenda para que ellos se dan yo lo entiendo eso es una ofrenda de guerra eso 250 mil dime eso 250 mil el tema es eso es lo que yo lo quiero y una vida no vale la pena una vida para mí no vale la pena ni de un soldado ni de un ciudadano pero una vida para mí no tiene precio para mí no somos colombianos vean como es esto es un tema muy complejo y yo insisto y en el artículo que publica mañana cdn lo van a ver no se puede analizar desde una sola perspectiva tienen que analizarse desde varias entonces fíjense el asunto es un poco delicado y yo no había contemplado que le entregaran el premio a Juan Manuel Santos no porque no estaba en la mesa porque se sabía se sabía se sabía que Juan Manuel Santos posiblemente le otorgarían el premio Nobel de la Paz la pregunta que hace el programa es si es un espaldarazo de la comunidad internacional yo creo que además de un espaldarazo por supuesto yo creo que es un voto de confianza es un voto de confianza de la comunidad internacional en el diálogo y en el diálogo no solamente con las FARC es el diálogo porque fíjense que el premio no se lo están entregando al equipo negociador colombiano se lo están entregando a Juan Manuel Santos y Juan Manuel Santos recibió en su oficina allá en el Palacio de Nariño hace tres días al presidente Álvaro Uribe y también al presidente Andrés Pastrana y yo creo yo creo además recuerden ustedes que en el caso de Pastrana él también adelantó un proceso de paz y que le dijo a Timoshenko en televisión pública que lo había defraudado le dijo tú me engañaste porque él llevó adelante todo el tema de la liberación o el despeje de San Vicente del Caguán y en ese momento lo que ocurrió fue que las FARC ni dejaron de secuestrar ni dejaron de trabajar con el narcotráfico y por supuesto allí hubo un tema y por supuesto también desde las fuerzas públicas se cometieron desmanes pero por supuesto que sí y a eso y yo creo que eso es a lo que se refiere al acuerdo pero no queda claro yo decía que el acuerdo era demasiado laxo demasiado flexible y por supuesto Chama que han defraudado una vez más a las FARC porque el premio Nobel debió haber sido si es en función de que hay ceder, ceder los dos debió ser 50-50 Juan Manuel Santos y ustedes vieron no, pero Ingrid Betancourt lo propuso no, ya lo sé pero debieron entregarse fueron injustos una vez más Ingrid Betancourt propuso hoy dijo hoy que el premio Nobel de la Paz también ha debido incluir a las FARC entonces cualquiera diría bueno particularmente yo y estuvo secuestrada lo vivió sí, bueno precisamente yo a eso le llamo síndrome de estocorro pero estuvo secuestrada yo quería reafirmar otra vez para ya en la fase casi de conclusión del programa reafirmar otra vez nuestra posición o sea entendemos que el pueblo colombiano tiene claro que sí toda la libertad para autodeterminar su destino lo que entendemos es que esos acuerdos deben ser ampliamente discutidos en la sociedad colombiana entre las organizaciones sociales entre las personas afectadas por el conflicto entre las clases políticas y que o sea tener la conciencia de que para poder arribar a un acuerdo tiene que haber un acuerdo que a todo el mundo en algo le guste y que a todo el mundo en algo no le guste entonces tiene que darse esa posibilidad el punto de equilibrio claro este proceso cuenta con eso no se va a hacer la política internacional y es una buena oportunidad el mundo quiere ver a Colombia apuntar a los desarrollos claro que sí y la voluntad política que hay un país hermoso el campo colombiano el campo colombiano está prácticamente abandonado porque hay hay un tema el gobierno obviamente tiene la excusa perfecta para decir yo no me meto allí porque no tengo cómo no hay garantías y desde el campo también la gente lo que hace es que como no haya tensión gubernamental no haya inversión pues no le queda de otra que trabajar con el narcotráfico es así no defender ninguna de las partes yo quiero indicar yo quiero indicar lo siguiente es defender un proceso que debe para arribar a la parte yo quiero decir lo siguiente se tienen cerca de 52 años ¿verdad? en guerra el proceso de negociación ronda alrededor de 4 a 6 años 4 años 4 años 4 públicos 4 públicos pero eso va a terminar en un proceso un poco más retrasado porque entendiendo la discusión que se está dando aquí y lo que significa ese espaldarazo para que Juan Manuel Santos continúe en ese proceso de paz yo quisiera entender como los colombianos que se han criado en una cultura de terrorismo de poner de una generación de miedo por un lado y que han perdido sus familiares se van de la noche a la mañana como si fuera un punto de inflexión a poner de acuerdo con otro lado del mismo país que en un sentido piensan opuesto estamos hablando de dos criterios y de dos culturas diferentes dentro del mismo país es decir que sea este premio espaldarazo o no sea el acuerdo favorable o no porque hay que ceder yo lo que entiendo que va a a pasar un tiempo para que los propios colombianos determinen cuál es ese ese merge esa unión que va a darse esa bisagra entre 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 esos colombianos entre esos colombianos que no se han no se han formado en una cultura de narcotráfico de terrorismo que son la mayoría por supuesto eso es lo que yo entiendo el pueblo colombiano es un pueblo es elentísimo y que ojalá ese proceso se ve lo más rápido posible pero de la noche a la mañana difícil no hay y en adición hay un elemento que a mí me angustia muchísimo para ese proceso que tiene que darse en beneficio de América no solamente de Colombia y es que yo no creo que el presidente Santos sea en este momento el interlocutor válido para el pueblo colombiano me explico su popularidad señores ronda el 20% pero él tiene él tiene y por último señores rápidamente que nuestros gobernantes aprendan en República Dominicana para venir al patio que se pueden hacer procesos altamente conflictivos con toda la transparencia del mundo ni la FARC ni el sí ni el no en ese proceso tuvo duda del resultado así que sigamos impulsando unas cortes electorales que nos den garantías a todos Juan Manuel Juan Manuel Santos a recibir a recibir el premio decía que lo recibía en nombre del pueblo colombiano y específicamente en nombre de los familiares y creo que el equilibrio lo importante y la paz siempre vamos a estar a favor de la paz yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado les deseo a todos que tengan excelente fin de semana igual esperaremos tu escrito mañana bueno cdn.com.deo mañana lectura obligada en la mañana en la mañana si yo creo que desde la mañana lo pueden tener allí en la ahí están mis invitados los jóvenes del equipo de redes ah si Jairo Robinson las redes de Alexis Jiménez esos son los encargados de las redes mías saludos muchachos Luis Sánchez ellos por lo menos a ver vamos a escucharlo director ahí está los que están en redes trabajan 24 horas porque Alexis se va a jugar a queborar las sanzas ¿dónde estaba ahora? ¿dónde estaba ahora? ya hubo ya hubo estoy invitando a Tobía que vaya nos vamos chicos feliz victorino está listo para el resumen final amigo ¿cómo te va? feliz viernes